TNP le presenta la información destacada. Titulares. Arranca el SUS. Este viernes se lanzó el Sistema Único de Salud. Hubo desinformación, protestas y falta de atención. Elecciones generales. La oposición denuncia que quieren adelantar un mes los comicios previstos para octubre. El oficialismo aclara que es el Tribunal Electoral quien definirá la fecha. Feminicidios en el país. En los últimos tres años, 210 mujeres fueron asesinadas. La Fiscalía elabora nuevos procedimientos para la atención de víctimas. Caso Jesús y Carla Bellot. El juicio oral se suspendió hasta abril. Ahora los detenidos niegan haber cometido el crimen. Carnaval de Oruro. El comandante de la policía dijo que en la entrada desecharán las bebidas alcohólicas que sean consumidas en vía pública. Demanda de viajes. La terminal de buses del Alto y el aeropuerto colapsaron por la cantidad de personas que buscan los medios para emprender viajes. Corte de vías. A partir de este sábado hasta el lunes cerrarán la avenida Mariscal Santa Cruz, Camacho y Simón Bolívar. Se realizarán las actividades del carnaval paseño. Empresas de seguridad. La policía detectó que un guardia privado tenía antecedentes policiales por violación a menores de edad. Manorama internacional. Crisis en Venezuela. Rusia, aliada del presidente venezolano Nicolás Maduro, prometió continuar con su ayuda humanitaria. En deportes. Selección nacional. Este viernes se realizó la primera práctica en Villa Tunari. Los dirigidos por Eduardo Villegas jugarán el domingo contra Nicaragua. Es un partido amistoso de la FIFA.